A la verga, ey se me huele a 1v1 oiste A la verga, este quiere 1v1 de todo Claro mi no Hasta es sexo Ay no dura mas que yo A la verga Voy a desculpar alguna vez No, verdad? Si que te trae Claro, Maltelega Coño, si, con quien? Con la almohada Con mi sofá para estar raro mi no No mano No quien sabe Marigo todo el mundo sabe que nadie aqui ha culiao Marico nunca Claro que si, yo Vos con el sofá, pero mas nada Pero con una persona real No, claro que si mano, claro que si En serio Mano, en serio Son mas mentiras de que nos jodan Que enserio Uh, lo maté a Noko Ah, lo mataron si es Momongo